La Fiscalía de Baja California publicó el retrato de una niña que murió de neumonía. Su cuerpo fue hallado el 30 de agosto adentro de una hielera en Tijuana. Y nos conectamos en este momento con Isaías Alvarado, reportero de Univision Noticias.com, con más información. Isaías, ¿en qué va esta investigación? ¡Qué triste! Hola, ¿cómo están? Así es, hasta el día de hoy la Fiscalía de Baja California no ha podido encontrar a los familiares o tutores de esta niña desde el viernes. Han difundido en las redes sociales un retrato de la menor, pero no han logrado nada. Su cadáver estaba dentro de una hielera que alguien dejó en una banqueta en la colonia El Pípila, que está a seis millas de la garita fronteriza de Otay. Esto lo reportaron comerciantes ambulantes de la zona. La Fiscalía ha dicho que si la familia es responsable de este hecho, ellos se enfrentarían cargos por homicidio culposo y omisión de cuidados. Ahora, ¿qué reveló la autopsia de esta niña, Isaías? La autopsia encontró que la causa de muerte es neumonía, como bien lo dijiste, y que pasaron 24 horas desde que ella falleció hasta que encontraron su cadáver en la banqueta en la colonia El Pípila. El forense también encontró que la niña tenía parálisis cerebral infantil, que tenía diversas lesiones que posiblemente ella misma se causó por su condición mental y que tendría entre cinco y diez años. Cabe resaltar que la Fiscalía está investigando este caso como un feminicidio y en Tijuana han ocurrido 14 feminicidios de enero a julio, lo cual lo convierte como la ciudad de México más peligrosa para las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!